mis amigos empezamos acá un nuevo vídeo más en mi canal pues ahora como pueden observar yo ahora estoy acá en mi casa salí de descanso y pues decidí hacer otro vídeo para poder compartir con ustedes verdad mi gente podemos ver acá a la vanesa ahorita vamos a ir a ver a ver qué hace ver qué se hace de bueno hola vanesa qué haces fue le estás pegando juego a la basura ya la barristes ok tened cuidado por el humo no te vas a intoxicar esta también la de la para allá para que se queme toda junta está bueno te vas a quemar después te bañas después que hagas todo el oficio verdad y el claro porque no está ayudando a ver se fue a trabajar sí pues y como pueden pueden ver es que el clorso no está porque él se va a trabajar como las como las 7 de la mañana lo vinieron a traer para que les fuera a ayudar porque él llena bolsa de silo si lo sacate 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 de milpa verdad mi gente se pica con una picadora y hay que meterlo a una a una bolsa de nylon entonces eso es lo que anda haciendo el cleverson no es trabajo muy pesadito verdad pero hayan que sea algo para las agüitas ganar patoja entonces ahí pueden ver a la vanesa ahí está miren que sólo ganas es sólo ganas a van esa vaya así hay tienes que juntarla bien para que se te pueda quemar así no le va a poner el dedo a quemar miren como lleva la vanesa bien barrito todavía es un poquito allá pero después lo repasa no 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 ahí ahí tienes que juntarla toda para que se queme ahí para allá ajá y acá también tienes que barrer para allá la vas a llevar no vas a dar para acá pues porque ahí está cerca de la mate plátano mejor hacerla para acá mira ajá pues entonces ya la observaron mi gente bonita ahí anda la vanesa miren que sólo ganas aquí viene la chiquitilla miren aquí viene él que sólo molestando pasa miren hola mi amor hola ya va viendo amorcito vení pues vení vení a saludar a la cámara vení pues vení hola buenos días de sí vení más cerca más cerca más cerquita hola buenos días de sí cómo están de sí de sí cómo están de sí pues de sí por amor cómo están de sí cómo están no querés hablar va de sí ahí está mira aquí estoy pues ella anda muy feliz verdad ella se pone feliz cada vez que cada vez que yo paso acá en la casa y pues yo cuando yo vengo ella corre y me abraza verdad mi gente bonita porque la verdad la quiero muchísimo a ella todos los quiero por iguales verdad mi gente y pues miren la vanesa que gran montón de basura se hizo ya pero anda con ganas la vanesa de barrer entonces ahí le va a pegar juego miren mi gente bonita le vas a pegar juegos otro montón le vas a ayudar tú génesis te vas a ayudar ayudarle pues quiero ver solo a travesiar te gusta a ti va pues sí miren mi gente bonita ahí está miren mis dos hermanitas estos hermanitas que entonces ahorita vamos a ir allá allá a ver a a ver a mi mamá verdad a ver qué a ver qué se está haciendo a ver qué se hace qué se hace de bueno verdad mi gente entonces entonces aquí salió eh qué hace mamá no voy a buscar una tarea no le meto ah qué está haciendo pues el caldito al pollo que me tengo en el juego ala caldo caldo está haciendo la beba chévere cuela pero esto no ha agarrado juego ala qué caldazo se va a hacer para almuerzo así es las tortillas ya las he hecho ya verdad ya pues cuela o sea que entonces solo la comida falta así es solo la comida hace falta así pues la comida y el yungo a la par yungo a la par y chilito no a poco que también con limoncito va ajá a acabar pues qué más hasta más tortillas come bueno hasta para chuparse los dedos va así pues sí el clero se le fue a trabajar va y para el 10 de mayo se va a comer el gallón aquel apartado estaba apartado lo tengo ahí lo tengo apartado ya para que ya no me cueste ya ¿cómo lo va a hacer? yo digo que guisado porque sale como ya el gallo guisado se puede hacer sí pues ajá guisado sí se mira un poco rojo mi gente por el humo y van a disculpar pero ya se está aclarando verdad entonces guisado lo va a hacer sí guisado con tomate y ala y arrocito verdad sí para qué más y como dijimos se va a hacer para los otros dos cositas a la par como dijimos el humo y la botellita de chile el humo de coca así es de coca que esté bien frío hasta con hielito mejor chica hombre que esté calorcito ay dios para qué más hielito para que esté para qué más ya le ardió el fuego miren ahorita ya va a estar va ya empezar a hervir ya huela sí así rapidito sí vanesa ya terminaste vanesa ya terminaste vaya que mi amorcito lindo pues sí mi hijita bonita ahí pueden ver pues aquí estamos estamos cocinando verdad para el almuerzo ya tienes hambre vanesa ya 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 comieron con eso entonces con huevos si se fue esto y les dije yo ¿este bebo? ¿ah? ¿este bebo? no yo yo no yo no he desayunado abuela yo voy a esperar el caldo ¿el caldo? ¿quién le dices? yo voy a esperar el caldo ¿el caldo? ¿quién le dices? ¿qué mi amor? ¿tú también querés caldo mi amor? ¿ah? ¿tú también querés caldo? ¿peracito así? ¿bastante? ¡ala! bastante pues yo no te voy a dar solo para mí bien va bien ¿vás a tomar coca? sí ¿vás a tomar coca? sí ¿vás a tomar coca? 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 pues sí miren mi gente lo más hay unos 20 minutos y si está bien cocinado eso ahí está el juego que solo ganas ¿es? como pueden ver acá donde donde vivíamos antes pues aquí tenemos la la cocina aquí la hicimos ya que gracias a los suscriptores pues nos hicieron una bonita casa una hermosa casa pues sí entonces aquí andamos gracias a todos ustedes bendiciones y como pueden ver la Vanessa andás andás sucia ¿te vas a ir a bañar Vanessa? esa chucha sí pero yo todo se me bañe ah sí solo que se bañe tu papá vaya sí mi gente muy bonita ahí pueden ver pues la Vanessa ahorita anda sucia porque anda haciendo filtro igual mi mamá mi mamá porque anda cocinando y todo pero nomás está el almuerzo y pues ahí pues mi mamá se va a bañar verdad mi gente ahí pueden ver miren solo ganas es el juego para el almuerzo no va a tortear ya mamá ya no le quedó más allá ya lo tortillé de una vez ya lo tortillé todo ya ya lo tortillé de una vez todo sí pues está bueno miren como está ese juego como la leña está bien se quita no es buena leña pero sí le hace ganas verdad entonces miren mi gente díganme si se les antoja ese rico caldo todavía no calentaba a ver ya va a comenzar a hervir mamá ya no importa le va a echar verduras sí papá y qué más no porque no se le echa para que de sabor se le echa el tomate pues la cebolla la hierba la papa si es posible se le eche un pedacito de zanahoria o whisky también para que se sea más caliente se sale bien rico sí va entonces ahí estamos mi gente bonita pues ya les pude compartir qué es lo que lo que vamos a lo que vamos a almorzar mi gente bonita entonces bendiciones cuídense y pues que Dios me lo bendiga entonces adiós mamá adiós adiós Génesis adiós baby adiós chau 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 chau